Yo soy Ruben2CNT y estamos en un nuevo episodio de Pokémon Rojo en Pokémon Edición Roja Recordemos que estamos encarnando el personaje de Rojo y en este capítulo lo que vamos a hacer es ir a la zona Safari a intentar conseguir un nuevo Pokémon para el equipo que será definitivo y la MO Sur MO03 y el objeto necesario para conseguir la MO04 que es Fuerza o Máquina Oculta número 4, como queráis decirlo bueno, Máquina Oculta 04 Podéis ir con corte o ir por aquí sin cortar y llegar a la zona Safari Sí, nos da la bienvenida que por 500 podemos atrapar los Pokémon que queramos en el parque nos cobra 500 y nos unimos y nos da 30 Safari Ball que nos dicen que son las Safari especiales que usan aquí y que cuando se nos acaben los Safari Ball o el tiempo nos avisan vale nos aparece un Paraset voy a tirar una Safari Ball y si se escapa no voy a insistir más vale, se escapo vale no voy a tirar ya más Safari Ball a los Pokémon los tenga o no ya vendré si es necesario fuera de cámara a reunir 50 especies para la Pokédex un Paras como he dicho no voy a perder el tiempo en los Pokémon si acaso un Nidoran Macho como decía si acaso ya vendré fuera de cámara haré un capítulo especial que se llame completando los 50 vale encontramos la M337 un restaurar toro un restaurar todo perdón vale otro Nidoran otro Nidoran no, perdón no era por aquí no nos liemos un Raid Home Raid Home vale me he equivocado de botón mira bueno tenemos un Raid Home que añade nuevos datos no, no quiero darle un mote ni tampoco es un Pokémon que recomiendo usar puesto que para evolucionarle es nivel 42 mira un Nidorino y por intercambio después otra vez tiro Pokémon como estaba diciendo vale ahora Raid Home evoluciona a Raid On al nivel 42 y a partir de cuarta generación evoluciona por intercambio si le das el protector MC40 un Nidoran proteínas Dientes de oro Dientes de oro sobra conseguimos revivir y ahora ¡ah! por fin eres el primero que llega a la casa secreta estaba empezando a preocuparme que nadie ganara nuestro premio enhorabuena eres el ganador vale obtenemos la M03 que es Surf la M03 es Surf un Pokémon podrá llevarte por el agua y esta mod puede ser utilizada una y otra vez tienes muchísima suerte eres el ganador de este fabuloso premio vale tenemos ya los elementos necesarios para conseguir la M04 que eran los Dientes de Oro y lo que voy a hacer es hasta que se me acabe el tiempo si me da tiempo si se me acaban los pasos nada a buscar a ver si hay suerte y aparece un Sider y lo podemos atrapar si no aparece lo que haré es volver una segunda vez que si no lo intentaré fuera de cámara no queremos a Nidorino parás tampoco vale pues parece que por esta zona no aparece pero me mueves de zona para lo que me queda de pasos vale 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 bueno una vez que tenemos los Dientes de Oro vamos a proceder vamos a proceder a ir esa bajada de PS que tienen tanto Charizard como Himali es porque les di más PS para subirles un poco sus puntos de salud uno de los más PS que tenía si le damos a este hombre los guantes de oro los guantes los Dientes de Oro que no había quien le entendiera no podía trabajar y nos da la MO04 si como solo pueden Himali Charizard se le damos a Himali Himalismo de rocas y cogemos este caramelo raro conseguimos el caramelo raro fotos y fósiles de Pokémon hablamos con este hombre que nos da si le respondemos que si la caña buena vale y ahora vamos a curar a los Pokémon para restaurar la salud y la poca salud que les falta y vamos a dejar los objetos en el PC exceptuando las proteínas que se los voy a dar a Hitmonlee o a Charizard la guardada la Hitmonlee perfecto para que suba su ataque vale vamos a restaurar y vamos a dejar todas las MTS y MO y el caramelo raro en el PC no PC débil no perdón PC de rojo dejar objetos caña vieja ya no ya no nos hace falta porque tenemos la caña buena MT-37 vamos a guardar de momento el restaurar todo la MT-40 la MT-32 al revivir nos quedamos la MO-03 la MO-04 y el caramelo raro nos quedamos con la caña buena y ahora vamos a ir al Safari segundo intento a ver si aparece Cider casi me vuelvo a ir hacia aquella ruta no sé por qué si no me aparece o no lo consigo capturar en este capítulo lo intentaré capturar fuera de cámara no voy a estar todos los capítulos buscando a un Cider y capturándolo y si acaso ocurre esa opción lo grabaré y lo montaré directamente porque no creo que queráis estar viendo un capítulo tras otro como busco e intento capturar a un Cider creo que estaba en la zona 3 o en la zona 2 no me acuerdo pero vamos a venir a por este objeto que hemos dejado que es un carburante sube a la velocidad del Pokémon vale Nidoran voy a buscar un poco por esta zona y si no voy a otra zona más poción quería decir que voy a buscar Pokémon no objetos porque aquí podemos usar busca objetos y va a reaccionar no el busca objeto no responde vale a ver si sale un Pokémon bueno pues Doduo vamos a buscar otro más y si no vamos a otra zona Execute bueno si salen Pokémon nuevos ya que estoy aquí voy a intentar atraparlos vale esto escapa vamos a dar vamos a darle una roca vale no se escapa bueno no me aparece no me aparece ningún Pokémon ahí está otro Execute vale vamos a tirarle una roca a ver si no huye y ahora que está supuestamente debilitado pues no vale ya está ese Qth atrapado y así son nuevos datos de la Pokédex no no quiero darle un mote me parece que esto es la zona 2 ¿cuántos has capturado? yo estoy agotado de tanto trabajar capturé a un Chansey y por eso todos mis esfuerzos han merecido la pena uff estoy agotado de tanta diversión vale esta es una de las clases de descanso lo dudo no te necesito porque ya te atrapé y te evolucioné pistas entrenador el tiempo restante solo se va reducido cuando camines no me digas creo que era en esta zona donde aparecía Scyther o Scyther pistas entrenador encuentro la casa secreta y ganarás un AMO ya lo hice ya encontré la casa secreta paras no me paras no me paras no me paras creo que nooo vale área área 2 no estamos seguimos en el área 2 pistas entrenador operación exploración de la zona la búsqueda de la casa secreta zona 3 este área central vale vale un máximo revivir una más poción vale es un doduo digo si me parece Scyther con la caja llena lo que me faltaba casa de reposo vale me he dicho área de descanso tirar piedras a los Pokémon podría hacerles huir pero serán más fáciles de atrapar caminé mucho pero no he visto a los Pokémon que quería utiliza Cebo te permite atrapar más fácilmente a los Pokémon vale ¿cuántos pasos? me quedan 22 bueno pocos pasos se acabó no 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 he tenido buena casa vale como no quiero volver a entrar otra vez y estar buscando a Scyther lo que voy a hacer es irme a esta ruta de aquí y vencer a estos entrenadores vale tranquilo no estoy en tu césped estoy fuera de él que son ornitólogos nos saca un Spearow Hitmon ¿y puedes con él? pues para no ser muy eficaz le ha hecho bastante daño vale otro Spearow si caen de doble patada perfecto este ha caído de un golpe de hecho voy a iba a cambiar pero voy a ver si un Spearow cae de una doble patada no sé muy justo si cae no, no cayó vale patada giro de hecho podría haber hecho meditación si llego a saber que va a hacer malicioso es un Spearow vale hemos visto que Spearow cae de doble patada con lo cual si los Spearow caen de doble patada vencemos a este ornitólogo cu 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 ¿te gusta el reclamo de mi pájaro? realmente es necesario hacer el reclamo de tu pájaro cuidado que es un Dodrio vamos a comprobar si vale ahora ya no le mata ni de Blast es que ¿y si tiro de fuerza? vale creo que le he dejado en rango de estoy teniendo bastante suerte con que esté fallando ataque fury gruñido vencemos al ornitólogo dice también recojo Pokémon del mar los viernes de semana venga si claro y queda este compruebo siempre las zonas de hierro en busca que comprueba vale si que vale como nosotros que a veces busca las zonas de hierro para buscar nuevos Pokémon pues no ha buscado muy bien pues solo tienes dos uno de ellos es Spearow vale va a caer de una doble patada los otros estaban en el 24 si cae de doble patada y un Firou este Firou caerá de doble patada me tirará gruñido me tirará malicioso vamos con meditación vale creo que es suficiente la meditación si de sobra vale Heath Mully gana un nivel más que es 36 y vencemos a el nitólogo que faltaba ojalá tuviera una bicicleta no es te puedes ir a ciudad azulona por ella la ciudad azulona a ciudad celeste vale yo lo que voy a hacer es curar al equipo vale y ahora no pc de rojo no perdón pc de build vamos a cambiar a caja si vamos a cambiar a la caja 2 y yo lo que voy a hacer es dejar el episodio por aquí como siempre gracias por ver el vídeo podéis dar like si os ha gustado favoritos os ha encantado podéis suscribiros al canal dejarme dudas sugerencias opiniones en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo episodio hasta la próxima adiós